Música Yo, Dios ya que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa en el lugar donde viviste, poca cosa en el corazón que yo te di A quien puede importarle mi vergüenza si ese amor no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa, un lágrimas de sangre como lo he llorado yo Música Yo dirás por ahí que no fui santa, quién sabe en qué barriales me hundirás Y verás para adorarte no se apuntas e irás barranca bajo una vez más Y ya sé que no te llegan mis reproches total